El momento de ver la guerra de DJs ha llegado, la competencia se está poniendo feroz o no? Si, aquí los estamos esperando para el viernes en la guerra de DJs, no se lo pierdan, va a estar buenísimo, con música de lo mejor Así que que te parece si vamos a ver ahorita este DJ Vámonos a verlo Vámonos a verlo Buenas noches chavos, aquí les habla Rolando Pacheco del sonido soñador Esta noche tocando en el Flamingo de Redwood City, trayendo más de mil CD's y digitalmente Esta noche trayendo más de 5 mil watts de potencia para todos ustedes, para todo tipo de evento Aquí estamos y traemos luces inteligentes y rayos láseres carnalitos Así es que llámenme y ahí estamos, ya estamos apalabrados Sonido soñador Saltando sin parar Sonido soñador 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!